¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver el riff de la canción Walk de Foo Fighters con el ukelele. Esta canción está en un compás de 4x4. Tenemos 4 tiempos en cada compás que ocupa una negra y estas negras las podemos dividir en 8 corcheas. Vamos a dividir este riff en 4 células que les vamos a llamar A, B, C y D y vamos a ver qué hace exactamente en cada una de ellas y luego veremos la estructura, estas células, cómo las vamos a organizar. Vamos a ver la célula A. En el primer compás tocaremos en las corcheas 1, 2, 3, 4, en la corchea 5 esperamos y tocaremos también en la 6, en la 7 y en la 8. Y el segundo compás tiene ese número entre paréntesis que quiere decir que la última nota que hemos tocado en el compás 1 la tenemos que dejar que resuene, que siga sonando. Comenzamos en el primer compás sería cuerda 2 al aire, cuerda 1 al aire, cuerda 2 al aire, cuerda 1 en el traste 2, corchea 5 que esperamos, cuerda 1 al aire, cuerda 2 al aire y cuerda 1 al aire. Y en el segundo compás esas 8 corcheas que dejamos que el instrumento siga resonando. Esta corchea 5 que no tocamos corresponde con la caída del tercer tiempo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el tercer tiempo, 1, 2, 3, ahí, en esa caída del 3, es donde haremos el silencio. Voy a poner el metrónomo marcando estos 4 tiempos y voy a tocar esta célula A. Voy a ponerlo a 60 pulsaciones. Cuento 4 y entro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esos 4 de silencio después de haber tocado son el segundo compás que dejamos que siga sonando. Este patrón rítmico de la célula A se repite en todas las células. Igual, tocaremos las corcheas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 y dejaremos un compás entero sin tocar. Pasamos a la célula B. Aquí tendremos que tocar cuerda 3 en el traste 4, cuerda 2 en el traste 4, cuerda 3 en el traste 4, cuerda 1 en el traste 2, cuerda 2 en el traste 4 y cuerda 1 al aire. Pongo el metrónomo 60 pulsaciones, cuento 4 y la tocamos. Pasamos 1, 2, 3, 4. Pasamos a ver la célula C. La tocamos también con el metrónomo a 60 pulsaciones. 1, 2, 3, 4. Pasamos a la célula D. Comienza en la cuerda 2, traste 1, cuerda 1 al aire, cuerda 2 en el traste 1, cuerda 1 en el traste 2, cuerda 1 al aire, cuerda 2 en el traste 1 y cuerda 1 al aire. Ahora vamos a tocarla con metrónomo. 1, 2, 3, 4. Y para acabar tenemos la que he llamado célula D', porque realmente es igual que la célula D, pero solo cambia la última nota, la corchea 8 del primer compás. Vamos a ver esta célula D', cuerda 2, traste 1, cuerda 1 al aire, cuerda 1 al aire, cuerda 2, traste 1 y para acabar, esta es la que es diferente, cuerda 1 en el traste 3. Y ahora vamos a tocar D' con metrónomo. Cuento 4 y entramos. En este riff, todo lo que puedas mantener los dedos de la mano izquierda puestos va a contribuir a que se cree un poco esa atmósfera que enlaza un sonido con otro, deja todo resonar y suena mucho mejor que si vamos poniendo y quitando los dedos. En la célula A no se da mucho este problema porque casi todo es al aire, pero por ejemplo en la célula B, todo lo que puedas mantener puesto, manténlo, porque no suena igual esto que esto. Si vas poniendo y quitando dedos da esa sensación de entrecortado, de que no hay continuidad, de que no camina. Y con este material está formado todo el riff. Ahora vamos a ver cómo lo combinamos para tener la estructura de la canción. En la introducción de la canción, cuando todavía no entra la voz, hace cuatro veces la célula A, seguidas. Y cuando ya entra la voz, ha hecho esta introducción de cuatro veces la célula A, hace A, B, C, D, A, B, C, D'. En la caja de información, he dejado el enlace al PDF para que lo puedas descargar, en el que tienes la tablatura de las células y la tablatura del riff con la estructura. Ahora vamos a tocar el riff completo a 60 pulsaciones la negra. Bueno, cuento cuatro y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a la estrofa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Célula C. 2, 3, 4. Y D. 2, 3, 5. 2, 3, 5. A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 3, 4. C, y D', y ahora repetiría otra vez esta estructura de A, B, C, D, A, B, C, D'. Vamos a tocarla a la velocidad final, que es 132 la negra aproximadamente. Cuento 4 y comenzamos. 1, 2, 3, intro. Y estrofa. 1, 2, 3, intro. 1, 2, 3, intro. 1, 2, 3, intro. 1, 2, 3, intro. Y a partir de ese momento, en la canción, ya deja el riff y entra con los acordes. Espero haberte ayudado. Cualquier duda que tengas, pregúntame en comentarios. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal y dale un like. Compártelo con todo el mundo que creas que le pueda gustar. Y te doy las gracias por compartir tu tiempo conmigo y por estar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Comencemos. Comencemos. Comencemos.